Está internado acá Santiago Siciliano, de 35 años. Se van a esperar entre hoy y mañana la evolución de la operación que le hicieron ayer... ...para descomprimirle la presión craniana. Puntualmente el parte médico habla de una internación por politraumatismo... ...traumatismo de cráneo grave que requirió esta operación... ...llamada craniectomía descompresiva. Que tiene una contusión pulmonar derecha, triple fractura de pelvis además... ...y que está con asistencia ventilatoria mecánica y cedo analgesia. El estado es crítico por el momento, puntualmente por el golpe severo que tiene en el cráneo... ...que motivó la operación ayer y también por la triple fractura de cadera... ...que pone además en riesgo uno de sus pulmones. Tiene además unos tutores en la cadera para inmovilizarle la zona. Recordemos que está en la terapia intensiva aquí en el segundo piso del hospital Fernández. En este momento, en el transcurso de esta hora, su madre y su novia que están aquí presentes en el hospital... ...van a recibir una actualización del estado médico. Recordemos que ayer fue sometido a esta doble operación. Esta operación dividida en dos partes. Por un lado la operación de cráneo, esta craniectomía que mencionábamos... ...y también la operación ósea, la operación para corregirle la triple fractura de la cadera. Y por la noche de ayer trascendió que había presentado, como era lógico en la evolución... ...había presentado un cuadro de fiebre que preocupó, aunque lo esperaban a los médicos que lo están atendiendo. La evolución crítica va a ser entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana van a evaluar el estado general de salud de Santiago... ...para evaluar cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero la prudencia es esperar las primeras 72 horas. 24 ya se cumplieron en la madrugada de hoy para ver cómo sigue este cuadro. Recordemos que por el momento entonces está en estado crítico aquí en la terapia intensiva del Fernández. José, justamente para hablar de esto nos vamos a comunicar con Miguel. Miguel es el tío de Santiago Siciliano, que tiene 30 años, que es papá de un niño. Miguel, aquí estamos. Roxana Vázquez y Sergio Lapegue. Los saludamos. Buen día. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Rocío. Bueno, lamentamos lo que ha pasado. Lo que queremos saber es que nos pueda contar quién es, mejor dicho, Santiago, que tiene 30 años. ¿Y cuándo empezó como agente de tránsito? Santiago empezó hace un par de años. Santiago es un crack, digamos, de la vida. Un chico que tenía el hobby también tocar la batería. Un padre de una criatura de 8 años. A ver, es un chico que, como todos, como la gran cantidad de chicos que su primer trabajo formal, como, digamos, los que buscan ellos, tener algo, tener algo que cobrar todos los meses, todo, bueno, se metió para trabajar en el gobierno de la ciudad, y hace tres semanas que había pasado lo que era control de alcoholemia, digamos, para ir creciendo dentro del ámbito que no dejan de ser monotributistas también. ¿Cómo monotributistas? Chicos que están, no son policías, ponen el pecho como si fueran policías y no tienen una RT, no tienen una obra social. O sea que ustedes, digamos, ellos van, a ver, vamos a levantar el volumen, por favor. Digamos, ¿él es monotributista, es decir, factura? ¿Tiene una factura de monotributo? Claro, ellos son monotributistas. Todos los agentes de tránsito, digamos, son monotributistas, le facturan al gobierno de la ciudad. Increíble, no lo sabía eso, yo pensé que eran más dependientes. Digamos, a ver, te lo comento y, digamos, es como si fuera la gente que trabaja en delivery de comida. Claro. ¿Y él estaba haciendo un control, digamos, de alcoholemia ahí mismo, ahí en Figueroa del Cortitacle? Él estaba con sus compañeros haciendo el control cerca de las tres y media de la mañana, y, bueno, aparentemente hicieron detener un auto y este auto los envició. Después, acá el tema fundamental es, a ver, el trabajo, digamos, cómo están dentro del trabajo. Sí. Y que ya se cobró una muerte, que es la de Cintia, porque Santiago está muy grave. Pero con Santiago tenemos esperanza. Nosotros tratamos de, a ver, digamos, cada minuto que pasa, le agradecemos a Dios que Santiago sigue vivo. Claro. Pero Cintia se murió. Sí, sí, sí. ¿Y qué pudieron hablar, por lo menos con los compañeros de ellos, de trabajo? ¿Qué situaciones había vivido hasta ahora? Mira, los compañeros de trabajo, digamos, es algo que lo viven, cuando vos los escuchás hablar, Rosy, son chicos que necesitan trabajar, pero creo que esto ya los desbordó. Entonces, digamos, ahora salen a hablar, porque ya esto lo viven día a día, que los autos no le paran, que le tiran los autos encima, que los escupe, que los agrede. Y esto creo que, digamos, tocó fondo. Claro. O sea que hubo situaciones de agresión, otro tipo de situaciones también de mucha agresión que viven estos agentes. Permanentemente. Yo, te digo, la verdad, nunca me lo comentó Santiago a mí, pero bueno, uno que transita por la ciudad de Buenos Aires, que toda su vida, digamos, es porteño, los ve a los chicos. Pero cuando están los manifestantes, que se enojan con los manifestantes porque no cortan el tránsito, porque, digamos, siempre están, digamos, para el insulto del ciudadano. Sí, estoy leyendo que según la Secretaría de Tránsito de la ciudad, o sea, los datos oficiales hablan de que siete de cada diez agentes, siete de cada diez agentes, recibieron algún tipo de agresión mientras estaban trabajando. Claro. Es decir, fue, fíjate, el 70%, ¿no? Lo pego yo, anoche, 21, casi las 22 horas, que estoy muy agradecido, se comunicó Diego Santini. Se van a hacer cargo ellos de, digamos, porque el hecho de tener menos tributos hace que a lo mejor falten algunas cosas, ¿no? Le pedí dos cosas a Diego, le pedí dos cosas a Diego, lo conozco hace 30 años a Diego. No soy amigo, sino porque en su momento, en la década del 90, militábamos juntos. Junto con Diego, con Patricia Burrito, y entonces lo único que cuando me llamó Diego, que le agradezco, después de tantos años, digamos, yo nunca trabajé para el Estado, simplemente que me haya llamado y me dijo, Miguel, habla Diego, ya está preso. Y le pedí dos cosas a Diego. Una es que no me deje, digamos, afuera de la justicia. Quiero que esta persona, digamos, vaya presa o tenga que pagar por lo que hizo. Pagar en el sentido que tenga que cumplir una pena. Y la otra, le digo, Diego, dale una mano a estos chicos, no pueden estar siendo monotributistas, trabajando para el gobierno en la ciudad. Sí. Digamos, son chicos que trabajan para ustedes. Claro. ¿Y qué le dijo? Y Diego me dijo que no dependía de él, que dependía de Dietri, pero que hoy me iba a llamar, que lo íbamos a seguir hablando. Le digo, digo, Diego, por favor, nosotros, a ver, toda la vida militamos, toda la vida peleamos por esta causa, digamos, por lo social, por todo. Entonces, mira, me estoy quebrando porque, por un montón de cosas. Le digo, Diego, a ver si no entendemos. Nosotros siempre buscamos y acompañamos al obrero desde chico de la militancia. Entonces, ¿cómo vamos a dejar 2.800 personas a la mano de Dios todos los días? Nada más que eso, le pido, Diego. Dame una mano para ayudar a estos pibes. Porque mi sobrino, yo sé que va a salir adelante. A Cintia no la vamos a tener de vuelta. Pero hay 2.800 chicos que todos los días tienen que salir a trabajar. Claro, claro. Miguel, te agradecemos mucho este contacto con toda la noticia. La verdad, lamentablemente lo que ha pasado. Ojalá que el pibe la pelea y que seguramente, como es joven, va a salir de esta situación. Qué loco que es la vida, ¿no? La pegue porque las navidades nos quedábamos con mi sobrino, mirándote a vos y al rifle de Varela, tomando una copa. Y ahora, mirá en lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. La verdad que pasa que la vida es tan efímera, ¿viste? Y uno... En un minuto te cambia la vida. Te cambia todo, te cambia todo. Una cosa de loco. Sí, una cosa de loco. Lo estás preparando... Y ellos trabajan ahí en la calle, porque la verdad que la gente está, ¿y dónde va a estar? La vereda no, tiene que estar en la calle. No, están en la calle. Están los conos ahí, viste. Es una cosa tremenda. No solo que están en la calle, que hoy un día como hoy, digamos, con lluvias, también están en la calle. No están en una oficina. Exactamente. Sí, sí, es todo riesgo. Y además hay que... La verdad que los controles de alcoholemia hay que agradecerlos, porque está dicho y se sabe que el alcohol al volante mata. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero los borrachos al volante siguen sucediendo y siguen estando y matan gente. Igual lo que me queda de esta charla que estamos teniendo, yo te soy honesto, Miguel, no sabía que eran tercerizados, que facturaban. La verdad que no lo sabía. Pensé que eran parte planta total, ¿no? Muchos, muchos chicos que no solo que trabajan en tránsito, porque esta es la realidad, en tránsito, en el tribunal de falta, muchos chicos que trabajan para el gobierno de la ciudad, que uno ahora se va enterando, que son todos monotributistas. Que vale. Y la malefactura en el gobierno de la ciudad. Increíble. Se saca, en cierta forma, se están sacando la responsabilidad de tener empleados bajo relación de dependencia, planta permanente. Sí. Se saca, en cierta forma, se saca, se saca, se saca. Gracias por ver el video.